hola chicos y chicas otra vez que un nuevo vídeo de este estamos aquí de nuevo en el canal y bueno estamos en una nueva carrera y bueno ya estamos jugando la carrera que la carrera la gente la verdad ahora estamos solo tres personas pero no es nada porque es muy temprano y yo pero bueno gracias por el empuje y bueno mientras hago la carrera os voy a contar otras cositas pero bueno son tres vueltas pero dicen que son pocos kilómetros así que no tenemos que por qué de algo pero va va bien si no se me entiende muy bien o me veía algo distinto es que bueno que sepáis que en el canal sólo voy a subir carrera la verdad durante hasta que me compre la vanguardia porque sabe la novedad ahora para mí y no voy a jugar para una vez que tengo el gta pues me quiero viciar por una semanita sabes lo que os digo pero no os preocupéis que no me ha dejado de lado el calo beauty ni nada pero sobre lo de minecraft ya ven el hogar es pero yo quiero empezar una serie en que sea muy sencilla en la play pero algo es algo y a los que os gusta minecraft pues ya tenéis algo de minecraft y bueno vueltas dos de tres madre me vaya comentario un poco pedazo pero de guasa a segundo a esta primera la vuelvo cual o es a su canción de ti así ya no me en el primero es atentos madre mía a su normal soy chaval ya los servidores de psn y van menos mal porque es que no Es que me quedaba solo en casa pudiendo grabar Y no podía jugar porque es que los servidores no iban Me quedaban todos los putos hackers Y ahora encima los de PCN Dicen que eso era que lo estaban reformando Que no tiene nada que ver con los hackers Es lo que no hay en Instagram Oh, oh, va a salir ya vale Va a salir la primera Yo me entiendo, yo me entiendo Aceleramos aquí un poquito Y aceleramos Bueno, si os está gustando los vídeos que estoy subiendo Apoyarlo porque A mí me gusta subir estos vídeos Pero si no veo que tiene apoyo Pues no me motivo para grabarlo Es que Estoy viendo que a lo mejor es porque Subo vídeos muy a diario ahora Y a lo mejor todos no lo veis Como antiguamente que era un vídeo cada 3 días Entonces esos 3 días los veían 50 personas Pero es que ahora en un día no me le dais 6 likes Y por ejemplo Tiene 17 reproducciones Que la verdad no está mal Pero para tener 120 suscriptores Yo creo que debería tener un poquito más Pero bueno Madre mía chaval Otro megalupi Madre mía Funcionando estamos Un poquito más allá atrás Vamos primero Ni me he dado cuenta la verdad Bueno ya no vamos primero Bueno, sí Madre mía Qué tensión Como en la carrera anterior De que ahora A ver Controlando Madre mía Y me cojo interior Me cojo interior Me cojo interior ¡Oh! Primero chavales Si os ha gustado el vídeo Dale a like Compartir para más Y bueno Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!